No se cruce que está roja, no se cruce que está roja Yo también, chico Martín, éxito Jesús, chavapanda Te feje pa, la, 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 la Te feje pa, la, 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 la Te feje pa, la, 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 la Te feje pa, la, 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 la La mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá ¡Sí, sí, 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 sí! Mi voz está llando, piensa la noche tan mal Tú y tú, vienes para aprender Tú y tú, vienes para cualquier Quienes así, porque tienes que tener Caracol, mi hijo seque, que yo nací con mi hijo seque Y de no mi que seque, yo nací con mi hijo seque Y de no mi que seque Y de no mi que seque, yo nací con mi hijo seque Y de no mi que seque, yo nací con mi hijo seque Y de no mi que seque, yo nací con mi hijo seque Y de no mi que seque, yo nací con mi hijo seque, yo nací con mi hijo seque Y de no mi que seque, yo nací con mi hijo seque Y de no mi que seque, yo nací con mi hijo 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 seque Una noche suyo en Polité, un replique, un pandero de espera. Una noche suyo en Polité, un replique, un pandero de espera. Una noche suyo en Polité, un replique, un replique, un pandero de espera. Una noche suyo en Polité, un replique, un replique, un pandero de espera. Una noche suyo en Polité, un replique, 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 un replique Acabo, acabo, acabo de ayuda Acabo de ayuda, sí, pero es la pena Pero que le diga así, cuando un amor es la buena Acabo de ayuda, sí, pero es la pena Pero que le diga así, cuando un amor es la buena Acabo de ayuda, sí, pero es la pena Pero que le diga así, cuando un amor es la buena Acabo de ayuda, sí, pero es la pena Pero que le diga así, cuando un amor es la buena Pero que le diga así, cuando un amor es la buena Acabo de ayuda, sí, pero es la pena Pero que le diga así, cuando un amor es la buena Acabo de ayuda, sí, pero es la pena Acabo de ayuda, sí, pero es la pena